Este merengue es dedicado para Ali, la rubia cava y toda su familia. No creas que voy a llorarte, que voy a escupicarte. Pa' que me puedas querer, porque tú me despeciarás. Aunque es que yo pari nada, otro me puede querer. No creas que voy a morirme, porque digas que lo nuestro, para siempre se acabó. Si amor no te muere nadie, si ya tú no me quieres, tampoco te quiero yo. Si no me quieres buscar, tampoco te busco yo. Y aunque yo no valgo nada, tú no eres mejor que yo. Si no me quieres buscar, tampoco te busco yo. Y aunque yo no valgo nada, tú no eres mejor que yo. Y aunque yo no valgo nada, tú no eres mejor que yo. Yo me muero por ella Yo me muero por ella No quieres buscar, tampoco te busco yo Y aunque yo no valgo nada, tú no eres mejor que yo No quieres buscar, no eres mejor que yo Yo me muero por ella 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 Yo me muero por ella